Amparándose a los impactos negativos que le genera a la salud humana, el consumo del alcohol, los cigarrillos y las bebidas saborizadas, el gobierno a través de sus diputados en la Asamblea Nacional afirma que será poco oportuno que a estos productos se les retire el incremento de hasta un 300% del impuesto selectivo al consumo aplicado recientemente con la reforma a la ley de concertación tributaria. Yo creo que no hay un solo nicaragüense con un dedo de frente que venga a sancionar o a decir que es malo que este tipo de productos paguen mayores tributos porque primero afectan la salud humana, segundo afectan el bolsillo de los nicaragüenses y por último lo más importante es de que afectan la economía familiar porque estoy seguro que ese dinero que se está destinando para comprar más cigarrillos o para comprar más alcohol es dinero que ya no se utiliza para comprar el arroz, los frijoles y la leche que se ponen en los hogares nicaragüenses. Por lo tanto yo creo que ese tema es un tema que difícilmente tiene defensa. La ley establece que las nuevas tasas de impuestos al consumo de estos tres rubros se aplicará a partir de este año hasta el 2021 con el fin de poder recaudar mayores impuestos por esta vía. Sin embargo, la medida podría significar mayores ingresos de tabaco, alcohol y bebidas azucaradas al país por medio del contrabando como se ha presentado desde inicios del mes de marzo, señala la presidenta de la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua. Entonces si es un tema de salud pública, nosotros instamos a las autoridades porque ¿qué control de calidad tiene ese tipo de producto de cigarrillo? Ningún control de calidad. Entonces estas empresas, aquí hay varias empresas representadas, están pagando sus tributos, están pagando IR, están pagando el IVA pertinente y sin embargo no hay un control del contrabando, igual el tema de salud pública se duplica y se triplica ya que son productos que no son regulados. El incremento más relevante se da por medio del impuesto específico al consumo de cigarrillos que se está cobrando por cada mil unidades. Este pasó de 610.53 centavos Córdobas a 2 mil durante este año, pero ya en el año 2021 ascenderá a 3 mil 450 Córdobas. En cuanto a los licores, se mantiene la misma tasa del impuesto selectivo al consumo que supera el 15% y en los casos máximos alcanza un 42%. Pero con la reforma se le asignó un pago adicional de 50 Córdobas por cada litro de alcohol absoluto. Jimmy Romero, VozTV.